¡Suscríbete al canal! Estamos hablando acerca de Cristiano Ronaldo y una noticia que se dio a conocer acerca del bicho y lo que puede llegar a ser su futuro que sin duda sorprendería bastante, teniendo en cuenta dónde se encuentra ahora, cuáles serían los pasos a seguir, sus objetivos y el próximo club en el cual podría llegar a jugar. Así que espero que les guste la idea del video y que me dejen su análisis y comentario, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales y sin dar mucha más vuelta comenzamos con la idea del video. Está claro que con 39 años poco a poco empezamos a ver el fin de la carrera de Cristiano Ronaldo y no es nada malo, tiene casi 40 años, cualquier jugador hoy en día a esa edad tranquilamente podría decidir dar un paso al costado, colgar los botines y dedicarse a otra cosa, pero Cristiano todavía sigue con ganas de competir y lo hemos visto también involucrado en otros proyectos. En el último tiempo se ha hecho muy conocido, muy viral porque ha abierto su propio canal de YouTube, casi 70 millones de suscriptores y por ejemplo teniendo una entrevista con Mr. Bestia, en lo que ha sido la última que se ha hecho en las redes sociales bastante eco. También ha hablado de su futuro y en algunos casos no ha dejado muy claro que va a ser del mismo. Por ejemplo en referencia a la selección portuguesa, si bien le ha dicho que él siempre piensa que va a ser titular, que quiere seguir estando en la selección y que sigue pensando que es el mejor jugador del mundo, más allá que entiende que con una cuestión de edad ya ha pasado su mejor época. Por ejemplo cuando le preguntaron del mundial 2026 dijo que él quiere vivir el momento, dejando la puerta abierta a la posibilidad tanto de estar, que yo creo que es lo que va a terminar ocurriendo, Cristiano viendo tan cerca un mundial, faltan menos de dos años, no creo que se pierda esa posibilidad, como también la chance de retirarse antes y no jugarlo. Pero vuelvo a decir, para mí Cristiano va a estar en el 2026, va a jugar su última Copa del Mundo y de esta manera va a retirarse en ese momento de la selección portuguesa y quizás también ese sea el punto cúlmine de su carrera. Sin embargo, hoy en día, hoy se sigue hablando acerca del futuro de Cristiano Ronaldo a nivel clubes, porque claro, hay equipos en los cuales siguen estando interesados en un futbolista que, si bien vuelvo a decir, tiene 39 años y probablemente sus mejores épocas ya hayan pasado, sigue siendo un jugador muy determinante del área y a muchos equipos le serviría tranquilamente tenerlo en su club. En los últimos días se dio a conocer que hay un técnico muy conocido, que ya lo tuvo a Cristiano Ronaldo, que lo llamó y que evidentemente le ha presentado una oferta para Cristiano Ronaldo y que podría ser muy tentadora para el delantero portugués. Es cierto que el Al Nasser no necesita cambiar muchas cosas, es el mejor de su equipo, es la gran figura de la liga árabe y tiene un salario que, entre valiables y fijas, ronda los 285 millones de dólares. Además de ser uno de los principales embajadores de la Saudi Pro League, que por ejemplo también le paga mucho dinero pensando a futuro con la idea de promocionar el Mundial 2034. Porque está claro que Arabia, más allá de su liga y todo el dinero que ha invertido, piensa a futuro y la idea principal era llevar a Cristiano para que se haga cargo de ser uno de los emblemas deportivos de la candidatura rumbo al Mundial del 2034. Sin embargo, desde lo deportivo el Al Nasser no logra resultados, no sale campeón y Cristiano evidentemente siempre ha sido un jugador que, tenga la edad que tenga, juega en la liga que juegue, en el equipo que le toque jugar, se siente incómodo cuando ve que no puede ganar títulos a nivel colectivo y ve también que hay un equipo del cual hoy en día domina en la liga árabe y le saca bastante ventaja a su equipo, que es el Al Nasser, que es el Al Gilal, considerado por muchos el equipo más poderoso del país, el que más dinero ha invertido, el que tiene grandes figuras, por ejemplo cuenta con Neymar y que en el último tiempo ha sido el equipo que mejores resultados ha obtenido en la liga. En este contexto, que no es todo comodidad para Cristiano, apareció José Mourinho, el técnico portugués que decidió llamar a Cristiano para atentarlo con la idea de que vaya a jugar a Turquía, al equipo que él está dirigiendo que es nada más y nada menos el histórico Fenerbahce. El entrenador portugués tuvo ya a Ronaldo en el Real Madrid, hace casi una década, y habría llamado personalmente a Cristiano para abrir la negociación por su fichaje. Hoy en día el Fenerbahce quiere darle pelea directa a otro equipo, que hoy en día parece ser por la calidad de jugadores que tiene, por lo que han sido los últimos títulos, el que domina, que es el Galatasaray, que hace muy poco tiempo hizo la contratación, que rompió todo el mercado turco, que fue la llegada de Víctor Jiménez del Napoli. Es cierto, en condición de préstamo, un jugador que se quedó sin equipo por el conflicto que había tenido en Italia, pero que no dejaba de ser uno de los mejores delanteros del momento, joven además, y que hoy en día está préstamo en Galatasaray. Bueno, justamente por eso Mourinho quiere equiparar esa contratación y llevarse a Cristiano Ronaldo al Fenerbahce para que sea la gran esperanza de gol y el jugador que lo pueda llevar a pelear por los títulos en el fútbol turco. Más allá del dinero que gana Cristiano, por lo que se pudo saber, el Al Nasser no está tan convencido de negociar la renovación del delantero portugués, teniendo en cuenta que el contrato de Ronaldo finaliza en junio del 2025. Algunos directivos no están tan conformes con algunas actitudes que tuvo el portugués dentro del campo a lo largo del año. Sin ir más lejos, algunas de ellas terminaron en sanción para Cristiano en el último tiempo. Como les comentaba, el contrato en Arabia finaliza en junio del 2025. Y la idea de Mourinho es que pueda firmar un precontrato ahora cuando falten seis meses para terminar el vínculo. Es decir, que enero ya se sepa que Cristiano va a estar jugando en Turquía el próximo año. De San, que es uno de los medios más tradicionales del fútbol inglés, reveló que una de las frases de Mourinho a Cristiano fue Estás contento en el Al Nasser, te gustaría venir al Fenerbahce si te vas. Y la respuesta del delantero habría sido positiva. Y por eso el director deportivo portugués de este club, Mario Branco, comenzó a negociar con el Al Nasser. Están ahora viendo cómo pueden negociar primero el contrato del jugador. Que evidentemente sería mucho más bajo que los 220 millones que cobra Neto en cuanto a salario en el fútbol árabe. Pero que claro, igualmente sería un contrato importantísimo teniendo en cuenta la figura que es Ronaldo. Y que también en el fútbol turco tiene mucho dinero. No al nivel que tiene Arabia, pero tiene muchísimo dinero. Y lo interesante claramente para Cristiano es que volvería al fútbol europeo. Está claro que Fenerbahce no es uno de los candidatos, por ejemplo, a ganar una Champions. Pero tranquilamente podría pelear una Conference League o una Europa League. La idea sería que firme por una temporada con opción a una más. Esto haría que Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026 llegue jugando en el fútbol europeo. Esa es otra cuestión también muy interesante. Si Cristiano quiere llegar de la mejor manera al Mundial, dentro de las posibilidades de un jugador de más de 40 años. Evidentemente el roce de jugar, por ejemplo, en Champions, a donde Fenerbahce está clasificado. O jugar en el fútbol turco, que es más competitivo que la Liga Árabe, sería mucho más positivo. Está claro que, vuelvo a decir, la idea no va a ser pelear la Champions. Pero Mourinho quiere ganarle la Liga Turca al Galatasaray. Y cree que Cristiano Ronaldo lo puede ayudar bastante. Un jugador que desde que llegó a Arabia, en 80 partidos, ha marcado 69 goles. Ha dado 18 asistencias. Pero también es cierto que la temporada anterior fue muy buena, casi arrolladora. Y en esta, si bien los números no son tan malos, son bastante más discretos. En 16 partidos, solamente ha logrado marcar 11 tantos. Está claro que se convertiría en el jugador mejor pago del plantel. No a la altura de lo que gana en Arabia. Pero que Mourinho quiere contar con Cristiano en el fútbol turco a partir de la próxima temporada. Es un hecho y veremos qué decide el bicho de cara a su futuro. Pensando tanto en el Mundial 2026, como también en qué equipo quiere jugar. Lo que tiene interesante para mí el fútbol turco es que es un híbrido. Entre las ligas que solamente te vas por dinero, como Arabia o la MLS. Pero tampoco es un fútbol tan competitivo como es las cinco grandes ligas. Pero claro, el fútbol turco ha crecido, tiene muy buenos jugadores. Ha armado buenos equipos. Y vuelvo a decir, creo que es un buen intermedio para no tener esa presión. De jugar en los mejores equipos del mundo. Y que claramente Cristiano ya no va a rendir al mismo nivel que antes. Pero tampoco estar completamente exiliado. Como por ejemplo decidió Messi cuando se fue a la MLS. Y perder ese roce de competitividad. Que tantas veces es necesario para llegar de la mejor manera a los grandes torneos. Déjenme su opinión en los comentarios. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Síganme en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy. Los veo mañana en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!